Y vos, ¿cómo van? Este viernes 2 de septiembre llega a salas de los Estados Unidos la película mexicana No Manches Frida, protagonizada por Omar Chaparro, Marta Higareda, Fernanda Castillo, Adel Ramones y Raquel Garzabajo, la dirección de Nacho Gebeli, ya de Anita. ¿Te gustan las comedias latinas? Le apuesto a esta porque está como chévere el contexto de la película. Es que cuenta la historia de Zeki, un ladrón que al salir de la cárcel, descubre que su platica fue enterrada en un lote sobre el cual ahora han construido el gimnasio de la escuela Frida Caro. Para no despertar sospechas y empezar sus excavaciones, Zeki se hace pasar por maestro substituto y conoce a una particular gente, un grupo bien interesante de personas, entre ellos está Lucy, que es la profesora, ella muy dulce y le toca una tarea muy difícil descontrolar a un grupo de estudiantes hipercaóticos. Inevitablemente la experiencia afecta a Zeki de un modo que jamás se imaginó. En el Hotel Waldorf Astoria de Nueva York tuve la oportunidad de hablar con dos de las estrellas del film, Fernanda Castillo y Marta Higareda. Vean lo que me dijeron. Las mujeres de No Manches Frías están sentadas aquí conmigo. Niñas, es un placer hablar con ustedes. Me vi la película, me la gocé y queda confirmado que estamos explorando con el cine latino todos los géneros, nada se nos queda por fuera. ¿Cuántos se divirtieron haciendo esto? Ay, tanto. Justo ahorita decíamos, antes de que empezara la entrevista, muchísimo. O sea, de verdad que de todas las películas que yo he hecho, es en la que yo más me he reído. Pero no solamente por las situaciones que pasan en la película, porque pasan muchas, así, como los alumnos bulean a Omar o me bulean a mí, sino entre nosotros. O sea, era así de que decíamos, ya era, hay que, ahora sí ya vamos a actuar, ya sabes. O sea, sí, porque era puro relajo. ¿Cómo fue la investigación que ustedes hicieron? Porque obviamente es una comedia, pero hay un lenguaje específico, hay una preparación especial que me imagino que tienen que tener para adentrarse en esa historia. ¿Cómo fue para ti? Hay un lenguaje que hoy en día utilizan los jóvenes muy fuerte, y uno también para qué decir que no. La verdad es que es muy actual en ese asunto del lenguaje. Claro que de repente salir de maestra requiere como cierta autoridad. Aunque mi personaje casi no tiene ninguna autoridad, más bien es como una alumna más. Pero sí era como estar con un montón de gente nueva, además, y probando esta posición de autoridad que además uno ve siempre. Creo que hace que el público pueda recordar sus épocas de estudiantes y se pueda ver desde ahí, desde el alumno o que es tímido, o que es nerdo, o que es muy estudioso, o que es buleado, hasta de cuando era un nuevo alumno rebelde, desgraciado, que maltrataba a los maestros. ¿Cómo fue ser tener dos actividades distintas en la película? Porque aparte de tener este rol estelar, también produces. Sí. ¿Qué tan complicado es cambiarte el sombrero o el uniforme de cada cosa para que las dos cosas salgan bien? Pues fíjate que la primera vez que lo hice, en la primera película que hice, fue muy complicado. Porque era como, a ver, yo quiero estar metida en cada uno de los departamentos de arte, de vestuario, de maquillaje, de todo, y al mismo tiempo en el guión, y al mismo tiempo estaba actuando. Entonces era como, ya después, ahora con esta película, ya lo he hecho varias veces, y ya con esta película fue como, es la cuarta película que produzco. Fue así de, ah, ok, ya sé muy bien cómo es cada departamento. Tú simplemente también es parte de escoger a tu equipo y decir, bueno, es que nuestro diseñador de arte, por ejemplo, el que hizo todo el diseño de producción, es maravilloso. Entonces era platicar con él de, mira, Darío, queremos muchos colores. Y casi que él te complementa la frase, o sea, sí, muchos colores, y he pensado que es el otro. Y dices, claro, o sea, eso es, eso, va, ve, haz tu arte, este, los actores, hagan sus personajes. O sea, creo que más bien es justo encontrar gente muy profesional que lo hace muy bien y que dan todo por la película, ¿no? Por ejemplo, La chica de vestuario es la primera película que hace Alejandra. Pero eso era un excelente trabajo. Excelente trabajo. Una chica que yo había visto mucho en comerciales, con toda la pila, con todas las ganas, y como esta película tiene mucho color, o sea, ella quedó perfecto para hacer esta película, ¿no? Entonces, yo me divertí muchísimo como productora, porque en la preparación sí fue mucho trabajo, pero a la hora de llegar al set, ya yo ya era actriz, porque también, ¿no? Tengo a mi amigo y compañero Mauricio Arguelles, que estaba en el set, en el monitorel todo el tiempo, cuidando la parte de producción, mientras yo ya podía ser actriz en ese momento, ¿no? Aparte te relajo un poquito en ese sentido. ¿En qué momento te diste cuenta tú del tamaño de esta producción? Porque, pues, ya hemos hablado acerca del gran trabajo que hay de manejo en color, cinematografía en cámaras, porque es una película grande, con invitados musicales muy especiales, hay muchas cosas que ocurren ahí. ¿En qué momento te diste cuenta tú del tamaño? Porque me imagino que tú enfrentada a todas las producciones en que has participado, hay un punto en el que algo que tú ves te dice, esto es grande. Te voy a decir la verdad. A Marta, algo que le admiro muchísimo, y que yo lo llamo el fenómeno Marta Higareda, es que es una mujer que produce, que está produciendo y actuando en la película al mismo tiempo que está escribiendo un guión, al mismo tiempo que está pensando en qué otra cosa producir, al mismo tiempo que yo creo que está tejiendo chambritas en su camerino, o cocinando al mismo tiempo en el camper. Es una mujer que todo el tiempo está buscando y es creativa. El saber que ella era la productora por principio, que ella es una de las creativas de cine más importantes que hay en el país, es que tenía que ser grande. Y cuando tú ves el equipo en el callback, por ejemplo, cuando a mí me hicieron prueba, que llegó Marta, que llegó el director, que es un director español increíble, que ha hecho muchas cosas de comedia, y de una comedia muy inteligente. Cuando ves gente como Omar, y cuando lees el guión, que está también escogido, dices, es que esto va a ser un éxito, así fuera así de chiquito, ¿no? Después, claro, la producción sale, reluce de lo brillante que es en todos los aspectos, pero creo que el primer sello es que la hiciera ella, ¿no? O sea, el hecho de que una mujer inteligente, que hace mucho cine, esté de repente como tan metida con una historia, y que hay un buen guión, eso ya es un pro. Claro. Y hablamos del vocabulario. Antes mencionaste algo. O tú, de la forma en que los jóvenes, los más jóvenes, se hablan entre ellos. ¿Alguna vez te imaginaste que ibas a decir las cosas que dijiste en esta película? ¿O fue fácil decirlas en frente de una cámara? ¿Sabes qué? Que es chistoso, porque tomamos, esa decisión como productores la tomamos desde el principio. O sea, teníamos dos maneras. Una era hacer una película completamente blanca en el sentido de que no se dice una sola grosería en toda la película. O hacer una película que tuviera un corazón de oro y que los jóvenes y los adultos que van a ir a ver la película se van a identificar. Y para nosotros era más importante... Ahorita, yo creo que hay tantas formas de entretenimiento para los chavos, ¿no? O sea, está desde Netflix, las series, hasta Pokémon Go, hasta lo que hay en cartelero. Que tiene todo el mundo obsesionado. Sí, hay tantas opciones que más vale como productores darles algo que digan, ¡Ah! Sí me identifico. No me están mintiendo. Me están contando una historia muy divertida con un lenguaje muy real. Y eso es lo que logra No Manches Frida. Y es un mensaje que a la vez es muy importante y yo lo sentí así cuando estaba viendo la película. Y es que el modo en educación de llegarle a la gente joven es hablarles en su lenguaje y en hacer que todo el discurso educativo gire alrededor de lo que ellos son. ¿Tú cómo viste ese aspecto cuando leíste el libreto y viste lo que trataba la película, el guión, perdón? ¿Cómo viste eso? Es que es eso, es la realidad, ¿no? Lo que hace muy bien Sequi con los estudiantes como maestro es mostrarles la realidad. Decirles, yo no les voy a mentir. No les voy a decir que esto no está increíble desde donde ustedes lo ven, ¿no? Pero les voy a enseñar las consecuencias de la vida. Y entonces eso hace que sus cabezas cambien, ¿no? Y que puedan ver el panorama completo. No te voy a enseñar nada más para que no voltees. No, voltea, voltea a ver para todos lados. Pero date cuenta que eso que ves muy bueno y muy reluciente tiene su parte mala, ¿no? Entonces la película es muy realista en ese sentido. Y por eso yo creo que necesitabas el lenguaje. Que Marta no está acostumbrada, pero yo sí, la verdad. Entonces creo que era muy importante que fuera así de realista y de contundente. Porque tiene un mensaje muy... O sea, creo que con este rompes las capas, ¿no? Del realismo para decirle, sí, yo me parezco a ti que estás ahí sentado. Y te estoy contando una historia. Para que después puedas abrazar el mensaje que es... Hay muchas oportunidades. Siempre hay oportunidad de cambiar, de reivindicarse y de convertirte en algo mejor. En algo en lo que tú soñaste. Siempre hay oportunidad. Aún cuando piensas que ya estás perdido, alguien te puede salvar, ¿no? Hablemos de Omar, que no está acá, afortunadamente. Para que podamos hablar... Sería colgado allá. Para que podamos hablar tranquila y abiertamente acerca de él. ¿Cómo fue ver a Omar Chaparro vulnerable? Porque en esta película lo vemos en situaciones bien extremas. Lo vemos triste, feliz, humillado, reducido y enaltecido. ¿Cómo fue eso? Yo he visto todas las películas de Omar. Y de verdad creo que esta es su mejor película. Y creo que todavía... O sea, su carrera va a crecer muchísimo más. O sea, creo que es un actor que... Él como persona es muy él. Él siempre se muestra como él es. ¿Me explico? Como compañero es maravilloso trabajar con él. Y creo que este personaje es muy bueno para su carrera porque necesitaba él enseñar también todas estas capas que muestra haciendo el personaje de Seki. De pronto al principio decía, híjole, pero es que a lo mejor... ¿No será que estoy cayendo muy mal? Porque al principio Seki es malo, ¿no? O sea, bueno... Pésimo. Es malo. Trata a los alumnos con las patas. O sea, ¿no? Y entonces él decía, le voy a caer mal al público. No, es una cuestión de Omar confianza. Hay un arco que viene que tú vas a hacer y que no hay una sola otra persona en México que yo pueda decir, él pudiera haber hecho el personaje. No hay nadie. Tú tienes el carisma que se requiere, por eso lo está haciendo y por eso lo hace tan bien. Porque Omar cae muy bien, tiene la sangre muy ligera. Entonces se necesitaba alguien así para ser un personaje que es tan malo al principio para que después te robe el corazón, ¿no? Este... Y fue maravilloso trabajar con él. O sea, yo quiero ya trabajar más veces con ellos dos. O sea, de verdad. O sea, fue una experiencia increíble. Se están rompiendo muchas barreras y la prueba de que esta película esté basada en una producción alemana nos habla de que ya no estamos haciendo tanto un cine que dependa del folclor de cada país, sino que en Latinoamérica estamos haciendo cine que habla de muchas cosas en general. ¿Cómo ves tú esta película en el panorama del cine comercial que podemos hacer nosotros? Por principio tiene una calidad increíble, ¿no? Se ve lo que se lee de la fotografía, de las locaciones, de los diseñados que están cada uno de los personajes. Tiene una calidad a la altura de cualquier comedia de Hollywood. O sea, no le pide nada. Y creo que además es un tema universal. Y eso es increíble. Porque no estamos basándonos nada más en una temática que creemos que es latinoamericana por nuestras costumbres. No, esto podría ser una escuela de México como podría ser una escuela alemana como puede ser una escuela de Estados Unidos. Está hablando de emociones. Entonces se sale de este cine que solamente nos interesa a nosotros o podría interesar no solo a nosotros para convertirse en un cine que es para seres humanos, ¿no? Y así se le abren las puertas. Y creo que es muy importante estar haciendo eso, ¿no? Fíjate que alguien nos comentaba. Yo fui a verla porque hemos dado ciertos screenings que hemos hecho para la gente antes de que hemos testeado la película, etc. Y dentro de ese público que metimos también metimos público americano que vieron la película con subtítulos. Y pues hasta decían ¡Ay, es que yo no tenía tantas ganas de verla! Y de repente la empezaron a ver, la empezaron a ver y dijeron ¡Me encanta! O sea, Chavitos, que es justo también una gran parte de nuestro mercado que dijeron ¡Me fascinó! O sea, ¡Qué buena película! ¡Qué divertida! ¡Me reí! ¡Me identifiqué! ¡Ya se les hizo un no manches! ¿No? Ya entienden qué significa el no manches. Y es bonito eso. Es bonito cuando rompes fronteras y dices, bueno, no es una película mexicana. Es una película que hemos mostrado con colombianos, venezolanos, cubanos, puertorriqueños. O sea, con todo mundo y a todo mundo le cae por igual, ¿no? No manches Frida. Tiene un gran mensaje. Sí. Tiene humor y tiene unas mujeres bellísimas en el elenco. Así que por favor no se la pierdan. Y ese símbolo, Omar Chaparro. Oye, lo volvimos un sex símbolo, Omar Chaparro. Buenos días. ¿Se podría sentar, por favor? Buenos días.